a la conductora se le fue un gran compañero hace unas horas a través de sus redes sociales marisol gonzález compartió con todos sus seguidores que se encontraba de luto tras el triste fallecimiento de un gran amigo de nombre daniel que partió el día de ayer en la noche la conductora de hoy le dedicó unas emotivas palabras para despedirlo además de pedirle a todos sus seguidores que lo tengan en sus oraciones siempre incondicional sonriente presente y con mucho cariño para dar les pido una oración para mi querido danny quien falleció el día de ayer en la noche les pido lo tengan en sus oraciones tanto a él como a su familia se me fue un gran compañero los extrañaré cada día siempre en nuestros corazones familia márquez gonzález el texto lo acompañó con una foto donde se puede observar al fallecido con una de las hijas de marisol pues como lo contó la también modelo eran muy cercanos mientras que en la otra publicación hay un vídeo de marisol y daniel cantando y sonriendo a bordo de un automóvil ante esto los mensajes de aliento por parte de sus amigos familiares y seguidores no se hicieron esperar